Vamos a presentar la entrevista que hicimos con el señor William Ortega. William Ortega es un trabajador de Monómeros que tiene 43 años aquí. Y él le tocó ver con sus ojos lo que hizo la banda Juan Guaidó y el G4 acá en Monómeros en Barranquilla. Tuvimos una conversación exclusiva con él y sin más preámbulo, vamos a colocarla. Bien, ahora nos encontramos en una de las unidades de producción de Monómeros. Nos acompaña William Ortega, él durante más de 40 años ha sido trabajador de Monómeros cuando estuvo bajo dominio del capital colombiano, cuando a partir del 2006 estuvo bajo dominio de Venezuela y especialmente estos dos últimos años que estuvo bajo dominio de la oposición política en Venezuela. Señor William, vemos que hay áreas de Monómeros que presentan una evidente e inocultable afectación. Usted como testigo de excepción de lo que han sido estos dos últimos años de Monómeros bajo control de la oposición venezolana, ¿cómo calificaría esto que se vivió? Mira, fue una situación muy mala para nosotros. Realmente nosotros nos sentíamos incapaces, no tuvimos apoyo de ningún tipo, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista financiero, lo cual no nos ha permitido, digamos, tener al día nuestro mantenimiento. Bueno, para que estén en este estado, nuestras plantas siempre fueron, digamos, un ejemplo, fueron de alto estándar, sin embargo, no hemos podido, no hemos podido, estos últimos dos años fueron más críticos todavía, pues no contamos con los recursos suficientes ni con el apoyo, digamos, de un dueño importante que nos apoyara para esto. Lo que tenemos aquí es el esfuerzo prácticamente de nosotros, los trabajadores de Monómeros, los que estamos aquí, de toda la masa de trabajo, que con la suya hemos, por lo menos, en materia del complejo operando. Por favor, coméntenos un poco lo que estamos viendo a nuestras espaldas. Bueno, ¿cómo se llama esta unidad y qué daño sufrió en estos últimos dos años que la ha llevado a esta situación? Bueno, esta es la planta de fertilizantes compuestos, NPK. Aquí tenemos, digamos, pendiente el mantenimiento civil y estructural de la planta, también la parte metalmecánica y algo importante, la parte de protección de superficies. Lo que vemos ahora es el resultado de esa situación, de esa gestión. ¿Cómo calificaría usted el manejo que en estos dos años se hizo de Monómeros por parte de los directivos del gobierno de Guaidó? Yo creo que fue un manejo irresponsable, de pronto personal que no tenían la competencia para manejar un complejo de este o para dirigir un complejo de este y, sobre todo, digamos que no se tenía el respaldo económico suficiente para poder mantener un complejo como este. La verdad, la verdad, pues, un manejo mal, mal, mal hecho de un negocio como Monómeros, que siempre es un negocio de demostrar y que realmente en estos últimos dos años, pues, el negocio se ha venido abajo precisamente por la falta de una dirección que apoye, que fortalezca, que facilite. Digamos que el negocio de Monómeros pudiera seguir y mantenerse como siempre lo había sido. En estos dos años que duró la administración de Juan Guaidó en Monómeros, ¿qué daño se le causó a la operatividad de Monómeros? Y aquí tenemos una, que es esta unidad, que obviamente no hay que ser un especialista para darse cuenta de cómo se ha venido degradando. Pero, ¿qué otras áreas se han visto perjudicadas durante estos dos años? Mira, la parte, lo que más hemos estado afectados estos dos años es el mantenimiento de la parte civil metalmecánica de las plantas. Igualmente, lo que es el mantenimiento mayor de las plantas, que garantiza la continuidad en el largo plazo, no lo hemos podido realizar porque no hemos contado con, digamos, el recurso suficiente para hacerlo. Esto es algo muy importante porque realmente la continuidad de este negocio depende del buen mantenimiento que se le haga. Y lo cual no hemos podido hacer, digamos, durante esta administración que ha habido en los últimos dos años. Yo creo que lo que usted dice es particularmente importante, porque precisamente los que fueron responsables de todo esto, los que fueron responsables de la ocupación de Monómeros, siempre han afirmado de que ellos administraron de forma correcta la empresa y de que las cosas se hicieron de forma correcta. Pero, obviamente, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que nosotros estamos viendo en este lugar. Y yo creo que es importante que estemos aquí porque es importante que la gente sepa precisamente cuál es la realidad de Monómeros ahora, luego de estos dos años. ¿Qué le diría usted al pueblo venezolano de lo que pasó aquí en estos dos años? Yo creo que realmente fue una situación irresponsable. Pues, realmente, lo que no solamente yo, lo que los trabajadores Monómeros, en su gran mayoría, casi todos, concluimos de que realmente, pues, la dirección de la empresa, desafortunadamente, no tuvo, no pudo, ni tampoco se le vio nunca, digamos, la competencia para poder apoyar este negocio en los últimos tiempos. Es decir, nosotros nos hemos atrasado de manera dramática en todos los estándares de mantenimiento, que no solamente es esta planta, tenemos la parte portuaria, la parte... ...de manera importante... ¿En qué porcentaje? Con un 40%. ¿Ha caído la capacidad instalada de producción? La capacidad instalada, digamos, por una parte, por falta de disponibilidad del recurso para poder tener materia prima, pero también, digamos, el recurso para poder mantener el factor de servicio, la integridad mecánica de las unidades de producción. Bien, completamente dramático, María Gabriela, este testimonio de William Ortega, un trabajador que tiene 43 años en Monómeros, cuando era privada de capital colombiano, luego cuando en el 2006 pasó a manos del Estado venezolano, y que vivió estos dos años de los malos manejos del G4 y Juan Guaidó aquí en Monómeros, y nos ofrece un testimonio completamente demoledor, o sea, no hay forma ni manera de poder decir que lo que se mostró, que lo que se vio, que lo que él dijo, es un montaje, porque la realidad es lo que estamos viendo aquí. Justamente, como dices tú, lo que se mostró, las imágenes que ustedes vieron allí, para quienes están en este momento sintonizando 360, es directamente desde Barranquilla, Colombia, en Monómeros. Así está esta industria, una de las principales entre Colombia y Venezuela, el pueblo colombiano, por supuesto, y los trabajadores súper esperanzados. El mismo señor Ortega decía, yo confío en que vamos a retomar el trabajo, que hay voluntad, que hay capacidad, tenemos todo el talento humano. Además, vinieron de Venezuela especialistas en la materia para producir, para trabajar y para avanzar.